Como ya saben o se han podido dar cuenta, me encantan los productos de Therapy Onesense, un laboratorio mexicano que no solamente se caracteriza por contar con múltiples líneas de atención, sino que maneja principios activos de excelente calidad e innovadores. Principios activos que me permiten tener resultados maravillosos en muy corto tiempo. Estos resultados los he podido ver no solamente en mis pacientes durante sus tratamientos, sino en las diferentes líneas de odio que tenemos en casa. El día de hoy quiero presentarles la línea antiedad con ácido hialurónico, cuyo principio activo estrella ya recibió un premio en Incosmetics Global. Estamos hablando de un principio activo extraído de las raíces del árbol Morus Alba. Este principio activo es antioxidante, antiedad y es inmunoprotector. ¿Qué hace? Disminuye la degradación del colágeno, nos protege contra el fotoenvejecimiento y adicionalmente nos reconstruye la estructura interna de la piel. Tenemos entonces que la medicina tradicional china está en nuestras manos, en un producto que libre de quirófano, libre de bisturí, con tratamientos cero invasivos, nos permite tener una piel lozana, juvenil, libre de líneas de expresión, completamente nutrida e hidratada. Contamos con loción, gel, crema según nuestro tipo de piel, contorno de ojos, un gel maravilloso de colágeno con hilos de ácido hialurónico y por supuesto lo que todas soñamos para rellenar nuestro surco nasogeneano, el nasofil. Productos de la línea antiedad que nos van a hacer lucir maravillosas en muy corto tiempo, se los recomiendo. Entonces, aplicamos nuestra espuma dermolimpiadora. En el caso de la línea antiedad, trabajaríamos con una espuma dermolimpiadora neutra. Posteriormente entraríamos a hacer el peeling o un pequeño scrub. Trabajamos entonces nuestra exfoliación, un exfoliante suave. Solución. Trabajamos entonces la ampolleta. Contamos también con la mascarilla en nuestra línea antiedad. La aplicamos y posterior a 15 o 20 minutos hacemos el retiro de la misma. Utilizamos entonces nuestro contorno de ojos de línea antiedad. Aplicamos entonces nuestro gel de colágeno con hilos de ácido hialurónico. Para brindar una nutrición, una hidratación profunda, tonificación, regeneración de la piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!